Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Os traigo más información referente al Monster Hunter World y aprovecho para comentaros antes de empezar dos cosas, ¿vale? La primera, nos estamos acercando a la fecha de lanzamiento del juego y eso implica que va a haber más noticias, más vídeos, etc. Pero no necesariamente por eso yo os voy a traer más vídeos también, ¿vale? Esto es más que nada porque, ya que va a salir tanta cosa al mismo tiempo, también hay más posibilidades de que salga, digamos, spoilers, ¿vale? Y igual que yo no quiero traeros spoilers a vosotros, tampoco quiero que me spoileen a mí. Entonces, pues, eso. Luego, después de este vídeo, ¿vale? Voy a subir más tarde otro relacionado también con el Monster Hunter World pero que es referente al canal. Entonces, estáos atentos si queréis verlo. Bueno, empecemos con la información. Lo primero, yo estaba curioso porque sabéis que, más o menos como va ya el sistema de la forja, ¿vale? Lo he explicado ya un par de veces en los vídeos. Y entonces caí en el hecho de que hemos visto el árbol de armas, cómo se hacen las armas y todo, pero en el tema armaduras no hemos visto cómo salen las armaduras. Entonces me ha llevado a buscar y me he encontrado con esto. Las piezas de armadura saldrán igual, ¿vale? Igual que las armas salen en la cinta, pues las piezas de armadura igual. En este caso es una pieza de la cintura, ¿vale? Podéis ver que lleva ahí la lamparita para las luciérnagas, la bolsa y todo, ¿vale? Y además está de pie. Me imagino que si sale, por ejemplo, un yelmo, pues saldrá ahí el casco, ¿vale? En la cinta. Lo mismo para los guanteletes, las botas, todo. Luego también, esto me ha llamado un poco la atención, ¿vale? Fijaos, en la parte de la derecha, ve al lugar del nuevo campamento, ¿vale? Bueno, del campamento nuevo, pero ya me habéis entendido. Luego dice caza un Kulu-Yaku y después de eso, una vez que lo ha cazado, no le sale lo de misión cumplida y volviendo en 30 segundos al campamento, sino que le sale otro objetivo que es volver a Estera. Significa que habrá, no sé si es algo puntual, ¿vale? O es otro tipo de misión aparte, pero parece que de algún modo habrá algunas en las cuales, una vez que hayamos cazado el objetivo, nos seguirá dejando explorar el mapa, ¿vale? No creo que sea la exploración libre, porque si fuera exploración libre, no creo que nos saliera el objetivo, pero no sé, es algo que me ha llamado la atención. Luego, aquí, es algo referente a las habilidades, ¿vale? Ya sabéis, no hay habilidades negativas, vais a tener que hacer ciertos niveles para conseguir ciertos efectos, dependiendo de la habilidad. Y aquí lo que me ha llamado la atención es que hay algunas habilidades que tendréis que hacer alguna acción en concreto para activarlas. Por ejemplo, en este caso, el personaje se ha deslizado por una ladera y le ha salido la notificación de si ha activado la habilidad afinidad deslizante. Aquí, lo suyo no es, no solo que habrá habilidades que tenéis que activar, sino que la notificación que os avisa que se ha activado, también os avisará cuando el efecto se pase, ¿vale? De este modo, no estaréis, digamos, pensando, vale, me deben quedar unos 30 segundos de habilidad, sino que directamente os dirá, se ha acabado la habilidad, y entonces podréis decidir si hacéis de nuevo la acción para conseguir la habilidad o no. Más que nada para maximizar el rendimiento. Luego aquí, esto, esta imagen la he puesto más que nada porque me llamaba la atención, ¿vale? Que han salido muchas cosas, pero de lo que es la pesca, me parece que casi nadie ha dicho nada. Entonces, pues, os he puesto aquí una imagen de la pesca, ¿vale? Podéis ver la caña que vamos a usar. En este caso, me parece que estamos... No creo que sea del multijugador, ¿vale? Porque si os fijáis, el palico se llama Dora y no me sale debajo de Dora el nombre de ningún jugador. Entonces, me imagino que quizás es de historia o no sé. Pero en todo caso, aquí podéis ver un punto de pesca. Incluso podéis ver ahí el mapa. Lo que pasa es que el mapa, no tengo muy claro si es el bosque primigenio o es el desierto. Pero bueno, eso, ahí tenéis una imagen de la pesca. Luego, aquí os he puesto el editor de personaje, ¿vale? Que está ya, las opciones en español, para que podáis ver todo lo que se va a poder editar, ¿vale? En este caso tenemos modelos, cara, piel, peinado, cejas, ojos, nariz, boca, bello, facial, dos tipos de pintura facial, ¿vale? Que van a ser los tatuajes y todo eso. Las expresiones, para que podáis ver una vez que tengáis montada la cara, pues, cómo sería sonreír, enfadarse, reírse, etc. También tenemos la ropa. Ya sabéis que siempre tiene un conjunto de ropa dentro. Luego también tiene la voz. Vais a poder probar si queréis una voz más grave, más aguda, ¿vale? Armadura inicial. Aspecto, me imagino, que tendréis con la armadura inicial. Y, bueno, eso vendría a ser más o menos, digamos, lo genérico. También, me he entregado de más cosas, ¿vale? Referente a las habilidades del palico. Si os acordáis, ya os comenté que el palico tendrá la capacidad de aprender habilidades. Como, por ejemplo, pedirle a los Grimalkin, ¿vale? Que son los felins salvajes que va a ver en esta entrega. Que, pues, les ayuden a cazar monstruos grandes, que les enseñen habilidades como montar los monstruos pequeños. Pues, para conseguir estas habilidades, vais a tener que hacer pequeñas tareas, ¿vale? Es decir, os pongo un ejemplo. Para el bosque primigenio, si queréis que vuestro palico os aprenda cómo montar al Kestodon, Primero, quizá, vais a tener que encontrar a un Grimalkin que os enseñe esa habilidad y perseguirle hasta la base. O puede ser que os digan, pues, mirad, he perdido a dos hermanos, necesito que me los encontréis. Y tenéis que encontrar a esos dos hermanos para que os diga, vale, gracias, ahora te voy a enseñar la habilidad. ¿Vale? Van a ser como pequeñas pruebas para demostrar que vuestro palico realmente merece esas habilidades. Entonces, una vez que demostréis que el palico las merece, pues, las aprenderá. Y bueno, chicos, esto es todo en esta ocasión. No hay mucha cosa nueva, ¿vale? Pero son pequeños puntos que creo que sí que os interesan. Y nada, recordad eso, que aunque vayan a empezar a sacar más vídeos, más noticias y todo, No necesariamente significa que os vaya a traer más información, ¿vale? Acordaos que, eso, quiero evitaros spoilers y también que me spoileen a mí. Y nada, chicos, dejad abajo en los comentarios. Si no sabíais algo de esto, ¿vale? Si también tenéis información nueva, ¿vale? Para compartir con el resto del grupo, pues, pues, dejadla abajo en los comentarios. Dale like si os ha gustado el vídeo. Compartid con otros cazadores. Y, bueno, suscribíos para estar al tanto para cuando traiga más vídeos de estos. Para cuando empiece la beta del Monster Hunter, ¿vale? Que acordaos que ya queda poco, es ya el mes que viene. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal.